Hace no mucho les hice un video en donde yo les dije que en la película de Frozen hay una teoría que propone que existe un príncipe en esta historia y aquí lo tienen. Muchos conocen la película producida por Disney, Frozen, la cual muestra una historia de una de las protagonistas que no tiene control de los poderes que posee ella y se hace una odisea grande en la historia. Pero como sabrán, aquí en el reino de Arandel existe una familia, quienes son los reyes de Arandel y sus hijas, Anna y Elsa. Luego en esta historia se va tornando algo muy triste, la ida de los reyes hacia un lugar y luego se hunde el barco y los dan por muertos. Pues todo esto es lo que nos muestra la película de Frozen de la historia de esta familia. La teoría del príncipe perdido comienza desde que los padres de Arandel se van, ok, estos se van a algún otro lugar, posiblemente a un evento en otro reino. Así que luego ellos en una tormenta se ve que el barco se hundió en el fondo del mar, pero ¿qué pasa si te digo que ellos no murieron y siguieron vivos? Y esto lo sabemos con una pista en la película de la sirenita, aquí en esta película hay una parte en donde ella ve un barco hundido y este es el mismo que los reyes de Arandel tenían. Mira el diseño y verás que se parecen muchísimo, pero después Ariel va hacia allá y no hay ningún esqueleto de un humano. Pero ¿qué pasó con los reyes? Lo más lógico es que sobrevivieron, pero ¿qué me dirías si te digo que hay en una película de Disney el momento exacto de cómo sobrevivieron los reyes de Arandel? Pues esto sucede en la película de Tarzan, aquí si ven la película hay una escena en donde se muestra a una pareja que naufraja en una isla, y esta teoría dice que ellos son los reyes de Arandel y no te fijes en lo de afuera, ya que algunas cosas cambian de ellos, pero fíjate bien en su cara, tienen los mismos rasgos faciales, el rey tiene la misma nariz, al igual que la reina, etc. Según la teoría, ellos se quedan en la isla y como al pasar los días no hubo rescate, los dos las arreglaron para hacer de esta isla abundante en fruta su hogar y crearon a un niño y se puede ver muy bien. Así que después de unos días de que su hijo naciera, ocurre un hecho muy atroz, un jaguar mata a los padres de este niño. Al tiempo, un gorila lo encuentra y lo cría como uno de ellos, y le pone como nombre Tarzan, y exacto, el príncipe perdido se llama Tarzan, y su historia después ya se sabe. Esta teoría es confirmada por la misma directora de la película de Frozen, cuando en una entrevista le preguntaron si los reyes de Arandel en realidad murieron. Ella respondió que no, sino que naufragaron en una isla, la cual hicieron su hogar, justo lo que te dije antes en la teoría. Ahora dime qué opinas acerca de esto. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!